Regidor, pues una buena acción, segundo tianguis beneficiado en el municipio de Colima con este tipo de obras, ¿no? Sí, va el segundo tianguis, estamos esperando un tercero, como lo dijo la presidenta, que es en Infonavit. Acciones como esta sí recaen en un beneficio tanto de los tianguistas como de las familias. Aquí en esta zona, que es Fátima, viene mucha gente, mucho adulto mayor, que cuando estaba empedrado no podrían caminar. Entonces, acciones como esta son realmente lo que se necesitan para nuestra ciudad y que tienen un beneficio real sobre de ellos. Obras que demandaba la gente, ¿no? Obras que demandaban la gente y obras que eran necesarias. Obras que desde la campaña se asentaron y como cabildo las fuimos impulsando con la guía de la presidenta municipal. Y seguiremos haciendo esas obras y seguiremos impulsando esas acciones que sean en beneficio de la ciudadanía. Por otra parte, en trabajo al interior del cabildo, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos revisando algunos asuntos en lo que corresponde a las comisiones que yo tengo a mi cargo. Estamos revisando algunos planteamientos para mejorar los reglamentos, algunos planteamientos para poder ver mejor el tema de patrimonio y el tema de seguridad municipal. ¿Qué más sigue en tu agenda en el cabildo? Estamos por iniciar ahí, bueno, dentro del cabildo siguen algunos dictámenes que vamos a presentar la siguiente sesión sobre el tema de patrimonio municipal que ya les estaremos ahí comentando, ¿no? Y en un tema ya de acciones como regidor con la ciudadanía, traemos algún... Tenemos por iniciar en la última semana del mes de septiembre un tema de cultura, pero nos va a rechar algo callejero. Eso se está cocinando. Eso se está cocinando y va a quedar muy rico. Sin duda es algo que espera la gente, pues, ¿no? Es algo que va a tener un beneficio para una cuestión social. Y creo que cuando es en beneficio de la familia podemos atacar cualquier cosa que nos ayude a prevenir en un tema de seguridad. Regidor, mensaje final. Yo estoy feliz de poder venir a las inauguraciones que tengan un sentido social, todas las obras que tengan un beneficio para la ciudadanía, todas las acciones que podamos llevar para bien de la ciudadanía de nuestro municipio, siempre serán... contarán conmigo para poderlas llevar hasta un ronco. Y la otra, pues, los invito a que me sigan en redes sociales, ahí como Jonathan Sánchez, regidor, para poder tener ahí alguna interacción y que podamos ver estas acciones que están por iniciar de cultura, ¿no? En nuestros barrios. Y estén al pendiente. Y estén al pendiente, los invito. Sale. Gracias, regidor. Gracias.